Prisión preventiva militar acusado de atropellar a motociclista. AMLO critica autodefensas de Panteló. Arriba, autodefensa del pueblo, machete. Y masacre en Tangamandapio, Michoacán. Bienvenidos al caporal del 21 de julio. ¡Comenzamos! Lo que verás a continuación es a un policía borracho, un policía municipal borracho, tratando de bajar unas escaleras, pero a bordo de su patrulla. Esto ocurrió la madrugada del pasado lunes en Ixlán de Juárez, en el estado de Oaxaca. Policía del Ayuntamiento de Ixlán de Juárez. Aguas, 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 aguas. Vaya, vaya cosa. ¿Recuerdas el caso de la ambulancia militar que atropelló a un motociclista en la Ciudad de México? Testigos aseguran que el militar se pasó el alto y continuó su camino sin auxiliar al motociclista, quien falleció. El conductor, que recordemos fue detenido, fue acusado de homicidio culposo. Hoy, el juez dictó prisión preventiva en la audiencia inicial en contra del conductor de esta ambulancia militar. El abogado del acusado pidió la duplicidad del término constitucional, de tal forma que será hasta el próximo 26 de julio, cuando el juez determine si vinculan o no a proceso al acusado. Agradezco a Comando Phoenix por el superchat. El pasado lunes te informé de la presentación del grupo de autodefensas en Panteló, Chiapas, llamado Los Machetes. Recordemos que este grupo de autodefensas apareció luego de que hace unos días llegó un grupo armado al municipio y cuando hizo operativo la policía, el ejército, la policía estatal, la Guardia Nacional, fueron emboscadas las mismas autoridades. Entonces aparece este grupo de autodefensas. Hicieron el pasado domingo una presentación ante alrededor de mil personas en Panteló, Chiapas. Y además, parte de esta presentación es lo que verás ahorita. ¡Viva a nuestra defensa del pueblo! ¡Viva a nuestra defensa del pueblo, Machete! ¡Defensa del pueblo, de Panteló! ¡Viva a nuestra defensa del pueblo, Machete! Ayer el presidente de la república criticó precisamente la aparición de este grupo de autodefensas y cuestionó la manera en cómo pudieron ellos hacerse de las armas con las que vimos portando. Y dijo que su origen o puede ser motivo de una confrontación política o puede ser motivo de un vínculo con la delincuencia organizada. Motivos que ya están investigando. Pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa. Nosotros no aceptamos eso. Y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo estamos haciendo. Y que no usen eso como excusa. Que no digan, es que es mucha la inseguridad. Luego entonces tenemos que armarnos. Porque son dos cosas. O es una cuestión politiquera o delincuencia. Hay que ver de dónde obtienen las armas. El pasado lunes te traje a este canal un video en donde veíamos elementos del cártel Jalisco Nueva Generación criticando, enviando un mensaje tanto a las autodefensas de Michoacán, a cárteles unidos, al ejército y a la Guardia Nacional. Así como a Hipólito Mora. Este mensaje va para ti, puto abuelo, puto Quiro y tu puto Hipólito Mora. ¿Qué pensaron? Que armando su borlote y con el apoyo del puto gobierno, iban a joder a mi muchacho el maguey. Y a ustedes, Guardia Nacional y guachos que andan en Michoacán, les voy a dar un consejo y una advertencia. No se dejen ver lo pendejo por parte del puto abuelo, de los putos Viagras, del puto Quiro, del puto Hipólito Mora y de todos los que conforman el mugroso cartel de carteles unidos. Y vayan al apoyo de ellos para pegarle a mi gente. Aunque mi guerra no sea con el gobierno, si ustedes, Guardia Nacional y guachos, los siguen apoyando, les vamos a dar una probada de su propio chocolate. Ayer Hipólito Mora, recordemos que él fue candidato a la gobernatura por el PES, a la gobernatura de Michoacán. Ayer Hipólito Mora respondió a este mensaje a través de una entrevista a Susana Oresti en Grupo Fórmula. Negó vínculos con la delincuencia organizada, en específico con los Viagras. Reconoció que tiene contacto y coordinación con la guardia, con el gobierno federal en específico. Y reveló que tiene dos sobrinos que forman parte de grupos delincuenciales. Uno forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación y el otro forma parte de los Viagras. Aunque dijo que tiene mucho tiempo que no sabe de ellos, se deslindó prácticamente de sus sobrinos. Te muestro un fragmento de esa entrevista. Te dejaré el link de la misma por si quieres escuchar la entrevista completa. Por primera vez voy a decir algo que nunca he dicho en más de ocho años. En los dos grupos andan dos sobrinos míos. Con los Viagras anda uno y otro con el cártel Jalisco. Y a raíz de eso, pues me están involucrando a mí. Nos quedamos en Michoacán en los últimos, bueno, en los últimos meses, pero en específico en los últimos días. Se han recrudecido los enfrentamientos, los bloqueos, toda la actividad delincuencial en aquella entidad. Es más, el pasado 14 de julio te traje a este canal este video. Imagen miniatura que estás viendo en este momento. De una serie de ataques que fueron realizados en varios municipios, ese día, en varios municipios de Michoacán. Presuntamente todos orquestados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los municipios donde fueron registrados enfrentamientos estuvo Tangamandapio. En específico, parte de las balaceras fue en la comandancia de Tarecuato en Tangamandapio, Michoacán. Siete días después de este video que acabas de ver de esta balacera en la comandancia. Es decir, hoy han sido encontrados cinco cuerpos tirados en este municipio en un camino que comunica a las comunidades de los huacares con las estacas. Los cuerpos presentaron huellas de tortura. La fiscalía de Michoacán ha informado que ya está investigando este hecho, aunque no ha dado información sobre quiénes han sido los autores de tal masacre. En tanto, los enfrentamientos han avanzado, han continuado, se han recrudecido en los últimos días desde esta jornada, con varias agresiones en diversos municipios, protagonizados, enfrentamientos protagonizados por la disputa por la zona principalmente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. El último de cual se ha tenido registro y confirmación también por parte de las mismas autoridades fue la tarde de ayer. Estas son algunas de las imágenes compartidas por testigos sobre las últimas actividades, hallazgos, bloqueos de los grupos delictivos en las últimas horas en aquella entidad. Te muestro parte de lo que se ha vivido. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato aquí, once y media de la noche. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. ¡Suscríbete!